¡Gol! 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 Derramó un partido de paz, jugó el físico, tocó la cabeza en ese rebote que queda en el área, y Alianza está ganando 1-0 sobre 57 minutos. Cuidado porque está mal el autor del gol, eh. Y descuido defensivo ahí. ¿Te acuerdas que estuvo a punto de pescar aquella pelota del poste y no alcanzó a tener el tiempo, la distancia? Pues ahora sí la terminó de poner en la red. Pero está mal, eh. Está mal Ramón Martínez de paz. Ahí está el servicio. Aquí está el primer cabezazo. Ahí queda suelta. Ramón Martínez de paz y después el manotazo, ¿no? Por parte de Luis Contera sobre el rostro del capitán algo. Pero apareció toda la experiencia. Filipe. Y era Iván Garrido, Iván Garrido. Los dos centrales se vieron involucrados en la jugada aérea, miren. ¡Qué buen centro deportivo! ¿Tiene algo más que hacer? ¡Ey, permiso! ¿Tiene algo más que hacer el guardameta en lugar del rechace hacia abajo, sobre todo el pasillo central? ¿O era muy cerca el toque de cabeza? ¿Para qué? ¿Eso? ¿Eso.